¿Qué es la historia de la escuela? ¿No? Entonces toca temas como los inicios de la escuela pública en Esquel, la situación económica de nuestra comunidad según fluctuaron los años. Es muy, muy, muy linda la historia. ¿Cuántos años está cumpliendo la escuela? 91 años. Sí, la primera, bueno, es la escuela que ahora es número 76, pero esta es muy antigua también. Nació primero en la zona del barrio Estación, en una casa particular. Y recién en el 54 construyeron este edificio. Perú es historia anterior. La verdad que nos cuidamos bastante. El primer acto así importante que vamos a hacer es la colación de los chicos de sexto grado, donde va a venir dos miembros de la familia por alumnos. Son 52 alumnos que egresan, así que es bastante gente. Lo que vamos a hacer ahora es trabajar en los salones y el día jueves tenemos una torta muy especial que están haciendo la cocinera con algunas maestras para compartir con los chicos, soplar las velitas en los dos turnos. Estas escuelas que son del plan quinquenal de Perón de la década del 40, del 50, son muy buenas. Son escuelas viejas, bien construidas para que duren para siempre o para casi siempre. Y bueno, tienen cuestiones domésticas cotidianamente, que se rajó un sanitario, que se rompió una grifería, que una gotera, pero son todas cosas menores y se van solucionando. Y hay grados que tuvieron presencialidad plena desde el principio de año y después los otros comenzaron después de las vacaciones y la verdad que la organización fue dificultosa, pero nos salió muy bien y todo funcionó maravillosamente. Yo estoy muy contenta, se ha trabajado mucho. Y si bien a principio de año los chicos, entre los problemas que hubo de paros en otros años, más la cuarentena, tenían un desfasaje importante, a esta altura del año podemos decir que estamos muy bien en cuanto a saberes, no a contenidos. Este año no, no. Otros años esta es una escuela con maestros combativos en ese sentido. No somos, me incluyo, no somos inquietos. La historia es cíclica además. Yo hace 30 años que estoy en educación y todo se vuelve a repetir, con un gobierno o con otro, de un partido o de otro. Pero el desgaste que sufren los maestros, quizá otros gremios no lo sufren, ¿no? Sufren mucho desprestigio, mucho maltrato, a veces de la prensa, mucho de los padres, y no tenían ganas realmente, bueno, buscaron otras maneras de manifestarse. Por ahí participar de alguna marcha, por ahí poner carteles, por ahí hacer asambleas en algún momento. Pero no, optaron por dar clase y darle para adelante. Primer grado, sí. Esta es una escuela que se mantiene más o menos con un promedio de 300, 310 alumnos, desde hace por lo menos una década que estoy yo. Y se esperan, se prevén dos primeros grados, pero tenemos 40 inscriptos, así que están completos.